Ya, colócate, ya, colócate donde quieras, con quien quieras, colócate donde quieras, y con quien quieras, ya Volar y experimentar con todos aquellos que ocultan su personalidad bajo gestos y comentarios estandarizados y pensadísimos Y si nos viéramos en una situación, tensión real, acción del mal contra tu integridad mental, podrías perder el control y dejarte verde una vez Tu te es blanca, me espanta, impulsos nauseabundos por tu esófago acabarán con tu actuación Te ves tres veces al día, es irreal, y otros se cansan y buscan en tu cara el agujero negro que hace que te esplayes Y camines en calles como buceando por mares, fluyendo mareado, metete un gramo que ha salido del culo para los pulmones tejado cambado Me siento más yo, seremos en el fondo seres mongos que por dejarse llevar por influencias de Babilón Se van pa' lo más hondo, está trastocado, trastocada y hadas nos salvarán del sufrimiento lento Amorizante, enfermedad mental de transmisión sexual, dice el Manolo Conecto, paranoias compartidas amplifican y se ve mucho más correcto ¿Por qué vienen todos estos locos a mi mundo? Si no los he invitado, personajes inventados Creados pa' amargarte, colocados son más yo, y dueños de mi mundo Los he hecho al instante, los pongo en el estante de reliquias Yo no tengo la culpa de que no te trague, podemos ser amigos de mentiras si tú quieres La falsedad es como desayunar, algo constante, me cansé de la verdad cuando vi que te resultó más fácil la mentira Por cobardía o debilidad, colocados son más yo, y lo hago sin pensarlo, con la misma Sácase de dentro y colócalo a tu lado Sácase de dentro y colócalo a tu lado Sácase de dentro y colócalo a tu lado, serás mucho más Me tambaleo Sácase de dentro y colócalo a tu lado Me tambaleo Sácase de dentro y hazlo a tu lado Me tambaleo Pero no, no te dejes llevar por las drogas y sus consumidores Que al fin y al cabo pasan años y solo te dan dolores O eso dice, olvida las cosas y cambios tu humor Ahora en tu relación de pareja no tan preciosa como imaginaba Los pichos que pasaba o transportaban tu alma hacia otro lado Ahora se te clavan y lloras por no ver la recaída Explosiones trascendentales como Al Qaeda y esta edad de pena Dejará paso la última cena y gena Comentar abiertamente cuanto me la pela Lo que sea, si tengo mi materia y un mundo aparte Creártelo, cogiendo lo que más te mole Que sentir indiferencia, odio va a concienciarse De las cosas importantes Siente, si tu quieres, claro Cuando la línea de tu cardiograma sea plana Y tu alma se leve lentamente de la cama ¡Gracias! ¡Gracias!